Me parece una iniciativa muy creativa, innovadora, diferente. Creo que es la primera vez que la escucho y la veo y soy partícipe de esto. También hace que las familias se unan, que se escuchen. De hecho, yo veo con Polora también, porque es una experiencia en panorama diferente. Y enriquecedora por donde se mire.